¡Esto es un hotel! ¡Champians! El día de hoy vamos a conocer uno de los hoteles más locos y más antiguos del Ecuador. Nos encontramos en una de mis ciudades favoritas del mundo, no solamente del Ecuador, del mundo mi chamba. Porque, Cuenquita, 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 tiene un no sé qué, que qué sé yo, que siempre me inspira a volver. Siempre me inspira mucho porque a la final yo creo que es una de las ciudades que ha demostrado que es cómo se deben hacer las cosas aquí en el Ecuador. En cuestión gastronómica y en cuestión hotelera. Y el hotel que ustedes me van a acompañar a conocer se van a quedar locos porque creo que es la mejor demostración de cómo rescatar nuestra cultura y convertirlo en hotel. Así que vamos a conocer el Hotel Santa Lucía en Cuenquita. Ni bien entramos y desde ya te impacta la puerta. Vean la antigüedad de esta puerta. El grosor es impresionante. Vean esos detalles. Se nota que esta puerta es muy, muy antigua. Porque así es como se llamaba antes. No había ni timbre. Súper chévere. Vean esa locura. Escalofrío me da, escalofrío. Sinceramente al entrar ustedes es como que van a decir, wow, qué bonito. Porque todo, todo, todo tiene su razón. Que ya lo vamos a describir todo como para que ustedes no solamente vean este exterior, sino hasta que vean el interior. Esto es lo que deberíamos hacer. Esto es lo que así nos deberíamos mostrar al mundo. O sea, a la final, si tú vas por todo lado, por todo el mundo, siempre te vas a encontrar con esos hoteles muy modernos. Pero si tú vienes a un país latinoamericano, si tú vienes a un país que tiene mucha influencia de la conquista española, de la arquitectura española, esto creo que es la mejor representación porque así vivíamos antes. Todos nuestros centros históricos deberían ser así. Esta es una de las razones por las que me encanta Cuenca. Porque Cuenca conserva muy bien su centro histórico y no lo moderniza. Simplemente lo restaura para hacer cosas de locos. Porque no solamente hace hoteles, sino que restaura y lo hace restaurantes, lo hace una experiencia muchísimo más ecuatoriana. Que a la final eso es lo que queremos mostrar y eso es lo que nos debería inspirar a todos para los turistas internacionales. Porque está bien vender al Ecuador a los ecuatorianos. Pero si nosotros queremos ser unos champions, debemos ver más allá y debemos vender el Ecuador al mundo. El Hotel Santa Lucía antes era una casa que fue construida en 1859. Que lo más importante es que tratan de conservar absolutamente todo, incluso hasta las colonas. Que a la final, esto, 1859. Quedarte en una casa de 1859. En la parte de acá hay una muy buena representación de lo que probablemente era la casa. Dibujada, pintada, súper chévere. Pero aquí, si tú vienes, te tienes que fijar en absolutamente todos, todos, todos los detalles. Vean este escritorio. Debe pesar, uff, cinco veces más que uno convencional. Pero vean esos detalles. Esto significa antigüedad. Significa historia. Caminando, caminando, se van a dar cuenta que prácticamente todo está restaurado. Y restaurar, cuesta, mi chapa. Cuesta, cuesta muchísimo. Tienen que parar muy bien los ojos. Aquí tienen que literalmente estar como ojo de halcón. Ver y analizar absolutamente todo. Porque, por ejemplo, este sillón, yo sé que es bastante antiguo. Por suerte, se puede sentar todavía. Pero es de esa madera buena que antiguamente se utilizaba. Es que vean esto, vean esto. Definitivamente no lo creo. No lo creo. Pero vean estos detalles. O sea, realmente es impresionante. Para mí, que no estoy acostumbrado a ver estas cosas, me encanta. Este juego de sala me hace acuerdo a mi abuela. Incluso en la parte de acá, hay una sección exclusiva como para reuniones, copillas, libros. O simplemente pasarla bien en un ambiente que capaz no lo vayas a volver a vivir en tu vida. Vean todo esto. La chimenea. Es una locura. Normalmente ahorita ustedes van a ver la chimenea así, con ladrillito, normalmente, así todo fresca. Pero esta sí es como para estar tipo película. Con tu pipa. Sacando el reloj, ¿no? Así como antes hacía. Viendo la hora. Fumando la pipa. Y leyendo un libro. Esto en la noche se convierte en una experiencia muchísimo más interesante. Ahorita nos encontramos en la luz del día. Pero, ¡ay, guau! Vean el techo. Cuidar esos detalles. Hacerlo lindo. Hacerlo impresionante. Hacerlo colonial, coloquial. Hacerlo único. Hacerlo especial. Un libro muy, 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 muy antiguo. Con una plancha de carbón. Como las que tenía tu abuela. Un tocadiscos. Quedarte aquí cuesta aproximadamente desde 110 hasta 185, dependiendo la temporada, dependiendo del cuarto. Pero tú tranquilamente ya te puedes hacer una idea. Todo ese precio te incluye esta experiencia, te incluye el desayuno y te incluye, obviamente, sentirte importante. Porque así, como les he dicho, deberían ser muchos hoteles ecuatorianos en gran parte de los centros históricos de nuestro país. Todo tiene que ser especial. ¡Qué lindo! Uf, imagina, solamente leer un libro aquí, sentado, con la chimenea ahí. Y con algo muy importante que también vamos a conocer, el restaurante. Lo que me encanta de todo esto es que incluso hasta el desayuno importa muchísimo. Si ya tienes una experiencia dentro de la habitación, el desayuno es algo bien, 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 bien importante. Normalmente las casas de antiguas coloniales, así en Ecuador, siempre el objetivo era que aquí eran las habitaciones de un lado. En la parte del techo era descubierto, justamente porque tenían un patio central con una pileta central. A la final hay muchas casas en Quito, hay muchas casas aquí en Cuenca que todavía conservan esto. Actualmente, como es un hotel y debe estar obviamente bien cuidado para los huéspedes, todo eso está cubierto. Y en lugar de la pileta que ustedes van a encontrar, actualmente el Hotel Santa Lucía lo utiliza como restaurante top. Imagina tener una cita romántica en pleno centro de todo el hotel. Porque esto, cuando cae la noche, bajan las luces, prenden velitas, prenden los calentadores y te hacen entrar en un ambiente especial que, uff, uff, uff. Es solamente para un champ. Y ahora sí, vamos a lo más importante, la habitación, la Premier Suite. Yo nunca me he sentido elegante, tan elegante. Elegancia la ecuatoriana, ya no elegancia la de Francia, no. Elegancia la ecuatoriana, mi champra. Esto sí es elegancia pura nuestra. Por suerte, estas paredes prácticamente son como tan gruesas que no te va a escuchar absolutamente nadie lo que tú estés haciendo aquí. La cama, como ven, es una cama, no es una king size. Dos personas tranquilamente caben. Como obviamente todos los detalles importan, desde el mueble que también es antiguo, hasta la silla. Que es con el terminar de la cama, conjuntamente con un escritorio, un velador. Algo que normalmente no tienen muchos hoteles y que deberían tener maquinita de café en cápsulas. No es Raimi Café, es otra marca italiana que si hubiese sido ecuatoriana, la verdad le hubiesen dado el realce muchísimo más grande. Una capsulita que tranquilamente te puede dar un espresso, levantas, pones la cápsula, cierras, agua y listo. Todo esto te incluye y que nosotros en Raimi Café estamos distribuyendo, por si acaso, a hoteles también y restaurantes, estas máquinas con nuestras cápsulas. Justamente porque esa experiencia de Raimi Café en hoteles ecuatorianos es única. Café ecuatoriano. La idea de esta habitación es que tú te sientas lo más colonial posible. Entonces, así vivían antiguamente, me imagino, porque el respaldar de la cama sí es la mamá de los respaldars. Esto me imagino que también está restaurado. Por suerte, las lámparas le dan un toque especial, le dan un toque cálido. Creo que en cuestión de baño no es que cambien mucho, sí está cómodo, sí tiene su tina, sí tiene sus toallitas. Esto es como que lo normal, pero a diferencia que tienen shampoos y jabón franceses. Por si acaso, eso no te puedes llevar. Esto si quieres lo puedes comprar porque son importados, son muchísimo más caros, pero con un aroma que te deja. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ya me dio ganas de café! Queridos y amados champions, este ha sido el Hotel Santa Lucía, que si a ustedes les gusta más la historia, pues esto perteneció al primer gobernador de Cuenca, que a la final lo restauró para ser después hotel y después ser una maravilla y un ejemplo de cómo deberían ser las cosas aquí en el Ecuador. Yo me voy feliz, me voy inspirado mostrándoles a ustedes y si son hoteleros, no busquen ese modernismo, simplemente traten de conservar nuestra cultura, que eso nos hace únicos y nos hace orgullosamente ecuatorianos. De nuevo, me voy feliz, me voy inspirado, porque ahora el nuevo reto en todo esto, en todo el contenido que vamos a hacer, ya no es hacer más conocido el Ecuador a los ecuatorianos, sino que va a ser más conocido el Ecuador al mundo. ¿Cómo lo haré? No tengo idea. Pero yo me voy diciéndoles que siempre recuerden, a pesar de las dudas, nosotros nacimos para cambiar el mundo. Gracias. 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 Gracias.